Atiernena Niña perdida Buscaste en el alcohol Una salida De cama en cama Y te grita perdida Niña Niña perdida Niña perdida ¿Dónde acabarás? Niña Niña perdida Niña perdida ¿Dónde acabarás? Tu futuro ¿Dónde acabarás? Niña Niña perdida Niña perdida ¿Dónde acabarás? Niña perdida ¿Dónde acabarás? Niña perdida ¿Dónde acabarás? ¿Dónde acabarás? ¿Dónde acabarás? ¿Dónde acabarás? Puedo escondido, que un día el brillo será tardío, niña, niña perdida, niña perdida, ¿dónde acabará? Niña, niña perdida, niña perdida, ¿dónde acabarás? Niña, niña perdida, niña perdida, ¿dónde acabarás? Niña, niña perdida, niña perdida, ¿dónde acabarás? Niña, niña perdida, niña perdida, niña perdida, niña perdida, ¿dónde acabarás? Gracias por ver el video.